Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, qué gusto saludarles a cada uno de ustedes en esta nueva edición de noticias de informaciones en este día sábado de regreso y por supuesto dando una bienvenida a este año 2021 con nosotros la concejala de la comuna de Peichaco, la señora Ruth Castillo quien nos acompaña a esta hora de la tarde, le damos una bienvenida número uno, desearle un feliz año 2021, señora Ruth, que vaya muy bonito en este año que sea un año de prosperidad para usted y por supuesto, lo decíamos fuera de micrófono hace un momento atrás también de vida y salud, que es muy importante hoy día ¿Cómo está? Bienvenida Muchas gracias, don Sergio, primero contarles que él no quiso darle un abrazo aquí en público pero me dijo, denme el abrazo nomás y se lo di bien habitado Así es Así es, así que, no, bien, no, muchas gracias por sus buenos augurios que me está entregando usted Don Sergio, de verdad que es muy importante hoy día, el primer, segundo día, el 2 de enero del 2021 Creo que es verdaderamente relevante venir a entregar un saludo, entregar los buenos augurios con mucha alegría, con mucha fuerza, porque nosotros como seres humanos tenemos que entregar otras vibras a nuestra gente, para los que tienen dificultades hoy día hay mucha gente que ha tenido dificultades, pero también hay que, lo decía en algunos comentarios que tenía, entregaba algunas personas entregando un feliz año nuevo decir que el 2020 fue un año muy oscuro, muy difícil pero tampoco lo pudiéramos dejar pasar por alto en decir, mire, lo que pasa es que el 2020 dejémonos pasar No, yo creo que el 2020 lo tenemos que tener muy, muy dejándolo que no, que no se vaya así como que pasó, todo lo malo se vaya, no Hay que pensar que hay gente que perdió a sus seres queridos que no tuvieron la oportunidad ni siquiera de ir a dejarlo a donde se van a quedar sepultados o después van a saber dónde está, pero no tuvieron la oportunidad de ni siquiera despedirlo por esta terrible pandemia que hemos vivido ¿Qué significa esto desde el punto de vista mío? Es decir, no los podemos olvidar del 2020 porque tenemos que tener un aprendizaje y de este aprendizaje llevarlo para el 2021, para estar más preparado para saber cómo querer llamar a nuestra familia, a nuestra gente he escuchado a tanta gente decir, por la pandemia pude estar con mis hijos yo creo que eso tiene un tremendo precio también es saber, no hemos tenido, lo hemos pasado bien también porque hemos tenido, lo hemos cuidado, no hemos perdido ningún ser querido pero en el mundo se perdió muchísima gente, en el mundo y en nuestro país también, muchos ¿Por qué les digo esto? Porque no hay que bajar los brazos, hay que seguirse cuidando entonces yo no puedo dejar de pasar de hoy día, de no tener que hablar de esto hay que seguirse cuidando, es la única manera y me acordé De la mascarilla Bueno, es algo que no sabemos todavía o sea, si bien es cierto, el año 2020 fue un año muy difícil lamentablemente, nosotros no conocemos todavía lo que va a pasar este año 2021 si bien es cierto, bueno, una noticia importante en todo este contexto del fin de semana es cierto, es que el gobierno regional anunció de que ya van a llegar dentro de estos la próxima semana que viene, ahora ya vacunas para nuestra región de los ríos algo que al principio se iba a pretender que esté a mediados de enero pero sin embargo, esta próxima semana ya estarían llegando vacunas acá a la región de los ríos bueno, y simplemente la vacuna está en prioridad para los profesionales de la salud que en lo personal creo que también es muy bueno pero no conocemos realmente lo que se viene tampoco este año 2021 el virus se dice, se pronostica gran parte del año 2021 que va a estar con nosotros igual va a estar con nosotros y bueno, y la nueva cepa también que hay en este instante hay una nueva cepa que no sabemos cuáles van a ser las consecuencias no sabemos si va a ser peor de lo que está o va a ser menos baja si va a servir la vacuna de lo que está no sabemos eso, entonces por eso que es importante poder tener nosotros el cuidado que necesitamos tener entonces yo solamente decir que de todo esto es cuidarnos Dios pedir, llegar con mucha energía, pedirle a Dios que los ayude pero también no hay que olvidarse para que Dios nos ayude, también nosotros tenemos que ser consecuentes ayudarnos unos con los otros los otros con estos para poder salir adelante sino tampoco vamos a poder salir así que por lo tanto yo solamente pedirles a ustedes que se cuiden, que es la única manera de poder salir adelante y también quiero en este instante quiero mandarle un saludo a mi querida madre con tales que ha estado un poquito complicada Luz Marina Prieto Foisi ella el 7 de febrero estaría cumpliendo 96 años aunque su carnet tiene 95, 96 años y Dios quiera que salga de esto está en la casa, está en autovalente está muy bien cuidada por mi familia en especial de mi hermana, mi cuñada, mis sobrinas que están ahí también al lado de ella pero ella se levanta, ella está autovalente todo eso está clarita también de su mente pero igual es un poco complicado esto, ¿me entiendes? porque solo Dios sabe nomás hasta cuándo puede estar ella pero todas las buenas vibras también para que ella pueda salir así que ella me decía ayer que ojalá pudiera salir de esto y le decía, sí mami, si vas a salir, vas a salir así que eso también un saludo para todas las personas que tienen personas delicadas dentro del hogar solamente pedirles a Dios que los ayude y los acompañe en todo lo que tenga que estar así que en este sentido yo quisiera por último es dejar el 2021 que nos traiga renovada energía paz, felicidad, amor junto a sus seres queridos que sigamos día a día cuidándonos y que todo lo que vamos a emprender el 2021 que Dios nos ayude que sigamos adelante podamos seguir trabajando, cuidándonos y desearle a usted también como familia me refiero a su familia suya la familia de la Radiodiferencia por toda la grandeza de tener también de cuando uno puede venir y puede venir a contar todas estas cosas así que les deseo de todo corazón a toda mi querida comuna y vallaco que lo pasen verdaderamente muy bien, que se cuiden y que Dios los bendiga y a la familia demócrata cristiana también un saludo muy fraternal también para ellos así que y para ella señora Ruth, gracias por sus lindas palabras pues reiterar nuevamente las felicidades para este próximo perdón, el que estamos ya 2021 que sea un año realmente de éxito un año de prosperidad un año muy diferente al que pasó pero para bien, cierto y bueno pues todos los para bienes para usted y su familia también sin duda alguna gracias por estar en la mesa de conversación esta tarde muchas gracias, muy gentil que Dios los bendiga y que besitos para todos y un gran abrazo con todo mi corazón muchas gracias bueno, muchísimas gracias señora Ruth sigue acompañándonos y estamos con más información y más noticias hasta esta hora de la tarde gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video